Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo Coinceos 3 contra 3. Primera pelea estamos contra un Osa, un Sacro y un Okra. Un equipo que tiene daño a distancia, cuerpo a cuerpo, posicionamiento, curas. El Sacro tranquilamente nos puede llevar a uno de nosotros. Luego la Osa con jalatitos y mierdas nos placa varios turnos y así jodernos la pelea. Así que tenemos que tener bastante cuidado que no nos maten muy rápido. Mi equipo tenemos al Sr. Portal 0-Trop, nivel 200, que el Sr. en esta pelea estaba usando un nuevo set, un poco multi. Y tenía algún que otro hechizo a nivel 1, o sea, un desgraciado total. Creo que tenía Odisea al 1, Liberación al 1 y creo que otro más, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, tenía hechizos al 1, cosas que son importantes. Entonces, Odisea. Odisea es un hechizo muy importante y lo tenía el 1, o sea, un desgraciado total, pero ya está. Luego tenemos al Sr. Ascane, Surcrack, nivel 200. Que va medio multi, así que tenemos incurables, daños, no tenemos curas base, un poco con la Guardiana y hasta ahí. Pero algo podemos hacer. Acá el Sacro se lleva Portal. Yo dije, bueno, tenemos que ir sí o sí para adelante. Marea con el Dock Pool, táctica y ya aspiración, emboscada a Locra. Me preparo para luego evolucionar. El Osa acá libera a Locra, lo bostea un poquito. Mete un Jaloto Blanco para aplacar nuevamente a Portal, quitarle huida. Que si no estima al Portal con ese set, tiene muy buena huida. Más de 100, si no me equivoco. Así que es bastante complicado aplacarlo. Acá Ascane, le mete garrajo de tonas a Locra. No se quiere dar full daños, como para luego no quedarse con las resis de Malus. Hay que acercarse bien y luego dar buenos golpes. Acá Locra, paritazo a Portal. Nos quita un poco de alcance. Portal acá, Portalitos, Stupor. Se aleja un poco, se cura. No se quiere mover de ahí, porque si no el Portal se activa. El Sacro no puede cambiar, pero tiene el castigo veloz. Así que tiene varios PMs. Viene, me placa un poco de paso. También me pega. Acá, si cambia de castigo. Yo pensé que iba a seguir con ese castigo, pero no. Cambió perfecto, la verdad. Porque si no, reduce mucho daño. Libero evolución. Escafandra. Emboscada a Locra. Hay que matar a Locra, porque es la raza como más vulnerable. En este momento, lo más fácil de matar. Porque el Sacro se puede curar. El Osa tiene los dragones. Pero Locra no tiene nada para curarse masivamente. Como para protegerse. Así que hay que aprovechar. Acá los dragones van curando. Van molestando. Sin voz de mierda. Acá Marian tira ruletitas. Cuida de la fortuna. Le pega con todo. A Locra se da un PM y se tapa con el Tofuluche. El Tofulzurka. A la hora de pegar. Es bastante inútil. Porque siempre se mantiene atrás. No sirve para nada. Solo sirve para dar ruletas salvadoras al enemigo. Y jodernos la pelea. Pero ya está. Hay veces que ayuda. Acá Portal dijo. Bueno. No puedo hacer mucho. Así que le voy a pegar un poco a Locra. Como pueden ver. Acá está pegando con Intec. Cosa que Portal nunca hizo. Pasó por el elemento de agua. De fuerza. Fuerza Aji. Pero nunca fue de Inte. O yo nunca la vi de Inte. Acá. La cagué bastante. Porque me había olvidado totalmente. Del ojo de topo que me lanzó. El Okra. Quise colocar Fardear Aspiración. Pero no tenía alcance. Así que gasté un turno. Para desechizar. Una jugada bastante mala. De mi parte. Pero por suerte. No fue algo. Tan grave. No tenía que rematar. Ni nada. Menos mal. Acá la Usa. Ya tiene varias invocaciones. En el campo. Que a la larga. Tranquilamente. Nos puede joder. Estoy. Al 64% de vida. El Sacro. Tranquilamente. Me fue a atraer. Y placarme. Nuevamente. Pero la idea. Es que gaste PA. Si es que quiere placarme. Acá. Marian. Lo que hace. Es meter Incurables al Sacro. Le pega un poco. Y se aleja. Lo malo que el Okra. Está bastante cerca. Acá. Lo que no sé. Qué carajo está haciendo. Encontrar un ángulo. Bastante fácil. Pero termina usando dispersión. Mejor para nosotros. Gasto de PA. Acá Portal dice. Bueno. Lo único que puedo hacer. Es pegarle un poco a losa. Así que le pega con parásito. Que pega bastante bien. Y eso que es multi. El Sacro nuevamente. Me atrae. Me placa. Pero lo tengo bastante fácil. Que es Tacticilla. Aspiración. Una emboscada. A él. Aspiración con la Guardena. Y me escondo. De paso. La Guardena me cura. A Portal. Se le dio suerte. Porque estaba tan tocado. Que tranquilamente. Lo pudieron matar. Y ahora tiene daños por dos. Pero por suerte. Nadie le llega a pegar. Así que se salva. Acá el osa. Con sus dragoncitos. Va pegando. Va deshechizando. Que siempre molesta. Que deshechicen. El Tofuluche. Que pega bastante bien. El Halato. Que se distrae un poco con la Guardena. Está perfecto. Es que no molesté. Acá Mariel. Le digo. Anda de nuevo. Date ruletita. Pégale con todo al Sacro. Incurable. Es todo lo que tengas. El señor va. Le mete incurable. Se da contragolpe. Para aguantar un poco más. Está bastante metido. En el. Huracán. El señor. Pero. Puede aguantar. Puede aguantar. Azka Locra. No sé qué carajo hace. Mete una explosiva al aire. Bastante inútil. Pero bueno. Que si le va a hacer. Un fallo bastante grande. Capaz que se puso nervioso. No tengo idea. Azka Portal. Aprovecha. La ganada de mapa. Le pega con todo al osa. Lo tenemos muy tocado. El Sacro. Que no quiere dar sacrificio. Le decían. El Sacro. Mitad de vida. Marian también. El Ocra también. El osa. Mucho menos. De la mitad de la vida. Están bastante tocados. Por suerte. Se estuvieron separando. No se protegieron tanto acá. Por suerte. Aprovecho los portales. Y mato. Al osa. Quedaría. Tres contra dos. Pero. Marian tiene contragolpe. Así que. En algún momento. Lo van a tener que matar. Pero acá. Puede tranquilamente pegar. Una destino al Sacro. Le pega con todo. Al Ocra. Un espíritu. Un hechazo. Y acá. Tranquilamente. No lo podemos salvar. No lo podemos curar. Así que se muere. El Ocra. Le pega a Portal. Por suerte. Portal tiene Resis. Así que. Puede aguantar bastante bien. Mete un portalito táctico. Le da dominio. Un arcazo. Un ridículo al Ocra. Pero. No se muere. Por menos. De 200 de vida. Este Ocra. Sobrevive. Viene el Sacro. Sacrificio. No lo juro. Así que. Puedo aprovechar eso. Triente. Marea. Rezacón. Y para tu casa. Joven Ocra. Corazaina. A Portal. Para que aguante un poco más. Marian. Se muere por el contragolpe. Una pelea. Bastante buena. Contra un equipo. Bastante complicado. Tenían curas. Tenían Sacro. Que puede reducir daño a distancia. Daño a distancia. Daño a cuerpo a cuerpo. Me gustó la pelea. Acá el Sacro me placa. Pero la tengo bastante fácil. Encima está muy tocado. Solo reduce daño cuerpo a cuerpo. Así que emboscada. Rezacón. Y la arpa puede rematar tranquilamente. Bueno. Tranquilamente. Que por 20 putos puntitos de vida. No se muere. Acá viene Porta. Locura. Solo para tontear. Siempre hace lo mismo. Le gusta hacer sufrir a la gente. Y lo remata. Siguiente pelea. Estamos contra un Sram. Un Ocra. Y un Anik. Mi equipo. Tenemos al Sr. Dany Espadas. Chopuka. Nivel 200. No sale mucho en este canal. Porque es más de PBM. Hace muy poco Coliseo. Pero cada tanto. Acepta y viene. Luego tenemos al Sr. José. Ocra. Nivel 200. Con Arco Cthulhu. Así que. Cuerpo a cuerpo. Se puede curar bastante. Y pega bastante bien. Cuando quiere. Porque hay veces que quiere rematar. Y no puede. El Sr. Dany. Da un poquito de daño. Nos estamos preparando. Ese Dany enemigo. Tiene. Abyssal. Dos. Nebuloso. Nosotros pensamos. Que iba a ser de daño. Ya que tiene un Nebuloso. Y un Abyssal. O sea. Normalmente. Un Ani. Con esas dos cosas. Es de daños. Pero no. Era de curas. Era de Inte. Una cosa de locos. Muy raro. Luego lo que era. Daño crítico. Lo típico. El Sram. Creo que era híbrido. Si no mal me equivoco. Pero bueno. Molestaba bastante. Acá. José. Quita un poco de alcance a Locra. Como pueden ver acá. El Ani cura. Y cura bastante bien. No es que cure mal. Cura bastante bien. Si no mal me equivoco. Lleva el nuevo arquito. 20. El Corrupto. Creo que se llama. Acá. Yo estaba buscando un poco. El ángulo. Para meter. Un avistamiento. Y pegarle un poco más al Ani. Luego me dio. Un lag mental. Bastante importante. No sabía. A quién pegarle. Y no llegué. A moverme. Pero bueno. No pasa nada. Por suerte. Entré con el set. De 290 resis críticas. Para joderle la vida. A ese Okra. Y a Lenny también. Porque tenía bastante críticos. Acá Locra. Un ojito de topo. Pega bastante bien ese Okra. Como mis compañeros. No tienen resis críticas. Es más. Tienen pocas resis. Hasta negativas. Ese Okra se los puede violar tranquilamente. Acá Lenny. Ya. Segundo turno. A mitad de vida. Como el señor José. De malditos inútiles. No aguantan nada. Parecen de papel. ¿Se cree Nico o qué? Acá el SRAM es tan difícil. Aprovecha. Que Locra está muy tocada. Le mete 2 ataques mortales. Pero. Porque no les al eje C. No llega a matar. Así que el señor José. Dominio. Un arcasa de más de 1100. Absorbente. Se cura muy bien. Lo deja muy tocado al SRAM. Pero acá viene el Ani. La diagonal. Aprovecha. Y mata al señor. Quedaría un 2 versus 3. Aunque el señor Dani. Tiene topo nebuloso. Turno impar. Podemos hacerle bastante daño. A ese SRAM. Yo acá tengo que evolucionar. Así que hago. Una emboscada. A la SRAM. A Locra. Tengo puesto. El Abisal. Así que llego tranquilamente. A evolucionar. Antonio le pega un poco. A Locra. Dani tiene que rematar. Si o si. A la SRAM. El Okra. A mitad de vida. Mete una explosiva. A mi no me pega mucho. 200. Encima lo poco que me pegan. Me puede curar con el Dococo. Eso es lo espectacular de este set. Acá mágica. Inmobilizadora. Que me pegan a mi. Y no a Dani. Acá Dani con un arcazo. Un golpe crítico. Muere. El SRAM. Le pega un poco a Locra. Y esto. Ya está terminando. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos así. Comenta que te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia. Para el siguiente videíto. Comparte el video con tus amigos. Para que puedan ver estos coliseos. 3 contra 3. Y nada más. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por aguantarme. Un día más. Y nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!